... Cartagena ha acogido el Consejo de Administración de Avalam, Sociedad de Garantías Recíprocas de la Región de Murcia, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y mejorar las condiciones de financiación para sus proyectos. Avalam está considerada en el Banco de España como una entidad financiera. Como digo, su fin es avalar los préstamos y las peticiones de crédito que hagan las pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que tratamos es facilitar el acceso a la financiación de aquellos proyectos que son viables y tienen una mayor dificultad de ponerse en marcha. Somos un soporte de emprendedores y de iniciativas. Avalam facilita financiación a unas 500 empresas de la comarca de Cartagena con unas condiciones difíciles de encontrar en el mercado, gracias a convenios con entidades financieras y colaboraciones con instituciones. Estamos atendiendo muchas demandas de empresarios cartageneros. Ahora mismo sostenemos aproximadamente unos 5.000 empleos a través de financiación que están vivas y queremos incrementar nuestra actividad y nuestra presencia. Avala unos 30 millones de euros en la comarca de Cartagena, pero su previsión es crecer hasta los 50 millones de euros en los próximos años.